La investigación como una fortaleza del CUSEI concentra sus objetivos en el desarrollo de ciencia básica y el impacto social. Soportamos las decisiones institucionales y las necesidades emergentes a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología. El proyecto que realizamos en este laboratorio fue fabricar caretas de polímeros. Aplicamos los conocimientos que desde hace décadas se están manejando en el Departamento de Ingeniería Química. Los polímeros son un tipo de material conocido como macromoléculas que tienen la bondad de moldearlos y dar las propiedades que nosotros buscamos. La parte de la diadema es un polistireno de alto impacto y la lámina protectora es PET. El talento humano del CUSEI se reconoce en el Sistema Nacional de Investigadores, el Registro de Patentes y Modelos de Utilidad, la formación en los programas de calidad, que se conjugan para tener un prestigiado grupo de docentes, investigadores y estudiantes que integran una comunidad valorada por sus resultados. La patente que nos acaban de otorgar su grupo de investigación consiste en un sistema para la extracción de metales preciosos a partir de minerales. Esta patente es un gran logro para nuestro grupo de investigación y para la comunidad universitaria, ya que nos ha abierto las puertas a incursionar en esta área de protección intelectual y esperamos que sigan fluyendo este tipo de productos en nuestra comunidad universitaria. Nuestros académicos se actualizan constantemente para garantizar el aprendizaje y el acompañamiento en la trayectoria del estudiante. Somos Orgullo CUSEI.